por fin dame un segundito David estamos por tener la presentación ahorita nomás mientras se conectan los demás ¿en dónde están ubicados ustedes? nosotros nos encontramos bueno tenemos la verdad varias oficinas estamos ubicados en el estado de México en Atizapán de Zaragoza en la calle Jaribú nos encontramos también con oficinas en Monterrey en Guadalajara y en Querétaro próximamente vamos a tener oficinas en Mérida ya se está planeando esta parte pero de momento nos encontramos en las que te acabo de mencionar si gustas las direcciones o los detalles te los puedo compartir también sin ningún problema regálanos un correo y de verdad te compartimos la información o algún número y un asesor se pone en contacto contigo o yo me pongo en contacto contigo para que puedas tener la información ¿vale? no sé si tengas alguna otra duda esto este comunicándome por correo a ventas te mando el mismo correo para no revolver información sí sí, sí, sí me parece perfecto y por ahí en el chat ok excelente muy bien entonces por este medio te contactamos y te ponemos pues al contacto sobre todas las las oficinas que tenemos ¿tú en dónde te encuentras? yo soy en Naucalpan en el estado de México ah ok perfecto bueno pues las puertas de aquí de Atizapán están abiertas para el día que quieras visitarnos nada más es con anticipación y se genera pues la cita para poder recibirte recuerda que manejamos pues todas las medidas de seguridad que sería careta que es tu gel antibacterial y cubrebocas ¿para qué va? sí, está bien perfecto muy bien pues tenemos ya listo este tema de la presentación y vamos a comenzar muy bien ahí pueden ver mi pantalla ¿verdad? ¿qué es? sí sí perfecto bueno David ella es mi compañera Jocelyn el día de hoy vamos a estar aquí contigo y te vamos a dar la presentación como podemos ver en pantalla pues nuestro nombre es Fraveo ¿qué significa Fraveo? somos una una bueno son las abreviaciones de franquicia de viajes en oferta acaba de llegar Leticia y ya la admitimos perfecto yo creo que ya está listo pues Leti bienvenida estábamos a punto de dar inicio entonces vamos a continuar no te acabas de perder mucho y muy bien chicos estamos continuamos le platicaba yo a David que el día de hoy es como una presentación súper personalizada son ustedes dos nuestros invitados es de verdad un honor tenerlos aquí y vamos a continuar le platicaba yo que que significa Fraveo Fraveo es la abreviatura de franquicia viajes en oferta y es una franquicia social ¿a qué se refiere con una franquicia social? bien Fraveo nace de la idea de el momento en el que nuestro CEO se sienta a platicar con su esposa a buscar la manera de apoyar a un sector de la población que no todos tienen en cuenta siempre o que la mayoría de veces no se tiene en cuenta ¿qué son las personas con discapacidad? estas personas que de repente a lo mejor por algún algún percance algún accidente algún algún tema ya pues cuentan con esta discapacidad y que si a lo mejor para nosotros que estar completamente sanos por así llamarlo se nos dificulta a veces conseguir empleo pues para una persona con discapacidad sabemos que la sociedad pues aún todavía no está como que muy informada en este tema y cree que lejos de poder aportar algo pues va a pues a va a significar un tema adicional ¿no? a tener este inconveniente con las personas de discapacidad entonces nuestro CEO junto con su esposa pues buscan la manera de poder apoyarlos y de ahí nace Fraveo que es una franquicia social la cual pues apoya a este sector específico de la población brindándole la oportunidad de poder trabajar desde casa con herramientas que prácticamente pues ya contamos al día al día de hoy ¿no? que se tienen a la mano por así llamarlo entonces esta es nuestra abreviatura somos una franquicia social no cobramos regalías no tenemos gastos de mantenimiento no te exigimos una meta de ventas todo lo que tú generes es completamente para ti y no tienes por qué brindar algún porcentaje de ello a Fraveo y entonces perfecto ok ya hablamos sobre que nacimos de la idea de poder apoyar al sector de la población que no todas las empresas tienen contempladas ¿qué es la lo que Fraveo ofrece o la gran ventaja que tiene Fraveo puedes trabajar desde tu casa actualmente el proyecto ha sido un éxito total a tal grado de que nos abrimos al mercado en general ya no solamente nos enfocamos en personas con discapacidad sino en amas de casa sino en personas que quieren adquirir un ingreso extra aparte de a lo mejor si ya tienen un trabajo si tienen escuelas si tienen actividades vaya que se dedican a lo mejor a otra cosa ¿no? entonces con Fraveo ahorita puedes trabajar desde la comodidad de tu casa desde un café internet si a lo mejor de repente llegas a ser estudiante y ya estás en la universidad y tienes la posibilidad de una cafetera con internet puedes trabajar desde cualquier parte del mundo de verdad hemos tenido interesados que nos han contactado y nos han dicho pero si yo me voy de vacaciones yo puedo trabajar en la playa sí, sí puedes trabajar en la playa pero si yo me voy a no sé me voy a otro país sí puedes seguir trabajando con tu agencia ¿qué son las herramientas básicas que debes de considerar para tu franquicia o para tu agencia de viajes? son computadora y teléfono esas son de verdad las herramientas que debes de tener así súper básicas ¿por qué? porque con el teléfono vas a contactar a tus clientes y con la computadora vas a en este caso a manejar tu agencia se pueden hacer actualizaciones se pueden hacer modificaciones a tu agencia ya más adelantito Dios nos va a explicar este tema de la franquicia también una de las grandes ventajas que tienes con Fraveo es que no requieres de un local físico varias de las franquicias vamos a llamarlo así si requieren un local físico con Fraveo no hemos tenido casos de personas que su misma clientela les ha solicitado tener a lo mejor una situación donde recibirlos donde poder brindarles la información conocerlos y ellos han adaptado un pequeño espacio en su casa en el cual recibir a cada uno de sus clientes entonces créanme que esta parte del local pues no es forzosa sin embargo si a ustedes a sus mismos clientes les llegan a solicitar tener un lugar en donde recibirlos pues pueden adaptar un pequeño espacio o bien hacer la renta de un local nosotros no pedimos ninguna medidas específicas no pedimos que esté a tantos metros de una sucursal de otra no tenemos gastos de mantenimiento la completa gestión de este lugar es de ustedes y bueno esa es una de las grandes ventajas que tienen con Fraveo ok a continuación les voy a explicar cuál es la diferencia entre una franquicia tradicional y nosotros que somos una franquicia social ok podemos y sabemos que estamos muy por debajo del costo de una franquicia tradicional en este caso podemos ver pues el comparativo con una franquicia de alimentos estamos hablando en cuestión a la franquicia de alimentos que de verdad la inversión supera pues el millón de pesos y no porque ya a estas alturas a veces estamos hablando de dólares entonces la inversión es súper mega alta a comparación de Fraveo otra de las desventajas o comparativas que tenemos con la franquicia tradicional es el tema de las regalías el tema de las regalías es de cierto porcentaje de ingresos que tú tengas tanto le tienes que depositar o tanto le tienes que pagar a la matriz que es la que se encarga de estarte a ti pues brindando todo este aspecto de los insumos el derecho de marca el que tengas una excusa con su nombre entonces por parte de la franquicia tradicional pues se tiene el tema de las regalías con Fraveo no se tiene pero en un momento se los voy a explicar la recuperación de inversión es de dos a cinco años y esto hablando ya de verdad en temas de contrato temas que ellos mismos en el contrato pues estipulan o ponen en cuánto tiempo se tiene que la recuperación los plazos que tú tienes que pagar y obviamente esto hace muchísimo más más tardío el tiempo en el que puedas recuperar o ver tu regreso el regreso de tu dinero con Fraveo tenemos la ventaja de pues obviamente tener una recuperación de inversión de 30 a 90 días pero regalé un segundo y ahorita pasamos al tema de Fraveo depende de la matriz este es un punto muy importante porque qué sucede si a lo mejor en algún momento el tema de vamos a poner un ejemplo si la franquicia tradicional llegara a desaparecer obviamente la matriz de la franquicia es la que se encarga de brindarle a todas sus demás franquicias el tema de los insumos el tema de con ellos únicamente pueden comprar los la carne un ejemplo utilizando el tema que tenemos en pantalla el pan el refresco se me ocurre también a lo mejor el tema de de los colores que maneja la marca de que no puedes hacerle ninguna modificación al nombre entonces siempre en el caso de las franquicias tradicionales van a depender al 100% de la matriz siempre nunca se les va a enseñar con qué persona a lo mejor pueden comprar más barato el pan o con qué persona pueden adquirir más beneficios al momento de adquirir los refrescos o enseñarles a trabajar de otra forma en cuestión al tema de ventas no sé si me ocurren mil y un ejemplos para poner en este momento pero a lo que quiero y a lo que voy es que dependen 100% de la matriz ellos no pueden generar ningún otro proceso ningún otro tema que no sea con la matriz qué pasa con frabe o con franquicias viajes en oferta aquí somos nosotros el tema de la inversión es súper súper bajo tenemos una inversión en el mes de julio de 42 mil 999 pesos a brox y esto cabe mencionarlo tenemos un aumento de mil pesos cada mes esto porque si bien estamos muy por debajo de el costo de una franquicia tradicional nuestra meta es llegar a costar lo que una pero obviamente nosotros vamos paso a paso no llevamos prisa vamos calmados entonces esta es una de las grandes ventajas que tienen y más adelante les vamos a hablar sobre unos programas en los cuales también se les va a facilitar el costo de poder adquirirla aún pues con con cómodos paguitos y bueno el punto número dos tenemos no tema de regalías y esto está estipulado en nuestro contrato a frabe no le vas a pagar ni un peso de lo que tú ganes por estos viajes que tú realices por la venta de los servicios turísticos que tú hagas jamás créeme que hasta el día de hoy tenemos tres años ya en el mercado nunca hemos pedido ni un peso de lo que ustedes han ganado jamás siempre buscamos la manera en este caso de poder tener de poder tener pues esta seguirnos manteniendo en el tema de una franquicia social y no generar ninguna ninguna comisión por los servicios que ustedes vendan hacia frabe obviamente con ustedes pues sus ganancias son son completamente suyas recuperación de inversión de 30 a 90 días esto es muy importante porque por el tema que tenemos prácticamente de de uno a tres meses para poder recuperar esta inversión y esto se debe gracias a que como no tienen pago de regalías no tienen gastos de mantenimiento no tienen que darnos un porcentaje a final de mes con este con el número de viajes que vendieron y con el número de servicios que lograron de verdad esto es lo que logra que la recuperación de su inversión sea tan rápida y en un corto plazo eso es algo muy importante ok trabajan en conjunto con la matriz nuestro siguiente punto a diferencia de una franquicia tradicional con frabeo tienes la gran ventaja de que te vamos guiando paso a paso y te vamos enseñando cómo trabajar con los proveedores cómo poder realizar cada uno de los procesos de ya sea una cotización ya sea la venta cómo utilizar sus plataformas nosotros somos un enlace comercial directo con el proveedor y te enseñamos a utilizar las plataformas por si en algún caso que de verdad lo dudo mucho pero uno nunca sabe frabeo va a llegar a desaparecer vamos a poner el ejemplo obviamente ustedes no desaparecerían ¿por qué? porque ya tienen el contacto directo con los proveedores nosotros ya los capacitamos ya les enseñamos a trabajar con ellos y obviamente sus franquicias seguirían en pie y de verdad esto es algo que siempre es importante mencionarlo nosotros lejos de estarles pues no no facilitándoles sino el hecho de que a nosotros nos convenga más tener que todo dependan de nosotros a poder enseñarles cómo trabajar con ellos se pueden hacer incluso hay programas que conforme ustedes van realizando ventas van realizando pues la adquisición de servicios van subiendo de niveles y si a lo mejor comenzaban con un 10% de de comisión van subiendo y van subiendo y van subiendo y van subiendo y ya no es un 10 ya es un 15 ya es un 16 ya es un 20% de comisión nosotros les damos las herramientas para que ustedes puedan trabajar su franquicia puedan desarrollarla llegar tan lejos como ustedes quieran y que no dependan de nosotros esa es una de las cosas que nosotros pues quisimos generar en esta franquicia que no dependan de una de una matriz que sean independientes y que ustedes puedan realizar todo este proceso de de la gestión de sus clientes de las cotizaciones de las comisiones entonces esa es una de las grandes ventajas que tienen con frabeo que no van a depender de una matriz ojo el que no dependa no quiere decir que no vamos a estar ahí con ustedes vamos a estar ahí con ustedes cada uno de los que están conectados muchísimas gracias y sean bienvenidos por allá las personitas que se conectaron siempre van a tener a un asesor por parte de frabeo siempre y si en algún momento uno de ustedes nota que a lo mejor no se les está dando la atención que se requiere o que ocupan siempre va a haber alguien en los grupos de whatsapp más adelante ya nos va a explicar yo siempre van a tener un asesor para que estén informados para que estén pues atendidos al momento y que no se sientan solos entonces esas son las diferencias que se tiene con una franquicia tradicional y una con frabeo regalenme un segundito ok perfecto cuáles son los requisitos los requisitos que nosotros estamos solicitando es un alta en hacienda es la más importante bajo el régimen que ustedes quieran no importa pero sí que estén dados de alta en hacienda si de momento ustedes tienen la el tema de que a lo mejor no están dados de alta en hacienda o no saben cómo es este proceso no hay ningún problema nosotros contamos con un contador que es podría decirles el encargado de llevar todo este tema de facturas de las altas y ese toda nuestra confianza de verdad lleva al momento les puedo decir que lleva mi contabilidad lleva varias contabilidades de aquí de nosotros y si ustedes necesitan podemos facilitarles su contacto para que pueda ayudarlos pueda irlos guiando sobre qué proceso es el que deben de seguir sabemos todos que con hacienda pues ahí sí hay que estar así con con pincitas no cada caso es especial entonces obvio siempre es mejor tener consejos de un experto que a lo mejor lo que yo les pueda brindar porque quizá el régimen bajo el que yo estoy dada de alta o el que está dada de alta no sea el mismo que a ustedes les convenga o les sirva entonces siempre 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 es importante por favor contactar a un experto para que le explique en su caso y el experto pueda decir ah bueno mira a ti te conviene este régimen por esto y esto y esto y esto y vas a hacer la silla y así entonces si alguno de nuestros invitados el día de hoy no tiene algún contacto de un contador de confianza de verdad con toda con toda confianza pónganlo en el chat para las personitas que se acaban de sumar ya no escucharon pero en la parte posterior de su zoom tenemos un espacio que dice chat ahí nos pueden ir dejando todas las dudas que tengan y al finalizar la plática vamos a darle lectura entonces si quieren ir practicando pueden ir dejándonos ahí sus saludos y ahorita adelante los estaremos leyendo y bueno continuamos tenemos identificación oficial INE IFE o pasaporte cualquiera de las tres es válida el comprobante de domicilio debe de coincidir con los datos que vengan en la INE en el IFE o en el pasaporte una computadora de preferencia portátil no tiene que ser la última del año no tiene que ser de verdad la super pro no 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 decimos portátil porque porque tienes la facilidad de verdad de manejar la computadora en cualquier parte que tú estés mientras tengas conexión a internet puedes de verdad trabajar desde cualquier parte del mundo entonces esa es una ventaja pero si tu computadora es escritorio no hay ningún problema también puedes trabajar la franquicia desde ahí un teléfono celular tampoco tiene que ser el de la compañía ADC o D puede ser el que tú quieras puede ser el modelo que tú gustes obviamente si es importante el tema a internet para que tú puedas darle seguimiento a tus clientes desde el teléfono y te sea muchísimo más fácil y tenemos el siguiente punto que es acceso a internet en ambos dispositivos mencionados anteriormente es correcto es importante porque si bien este negocio es en línea prácticamente todos tus clientes que vas a tener pues son digitales entonces es importante que les estés dando seguimiento que estés atendiendo que estés respondiendo que si a lo mejor ya dejaron una cotización en tu página pues puedas entrar y revisarla una cuenta de banco en México con cuenta clave el banco que tú quieras no tenemos ninguna restricción aquí lo importante es que te entreguen tu cuenta clave esto porque porque es a donde los proveedores te van a entregar tus comisiones o te van a depositar el pago de tus comisiones y bueno ser mayor de 18 años esto es importante en caso de ser menores porque si hemos tenido en el caso de familiares que han adquirido la franquicia para entregársela a sus hijos a sus sobrinos o a sus nietos pues se requiere una serie de cartas responsivas para este servicio me parece que si son cartas responsivas si no no se preocupen ahorita se los abrigo y se los comparto ok bien Fraveo pues se enfocó a dos polos del mercado el polo número uno tenemos autoservicio de 18 a 35 años y el polo número dos tenemos cotizaciones de 36 en adelante bien el autoservicio decidimos denominarlo así a todas las personas que ya están más acostumbradas a comprar por internet y a vender que son pues o en un rango de 18 a 35 años son estas personas que pues ya se van a autogestionar a través de una página web que ya no requieren como un trato más cara a cara que ya ellos solitos ponen su viaje gestionan de donde viajan hacia donde llegan que ya compran y venden entonces este polo es al que nosotros quisimos dirigirnos la página web que nosotros les entregamos ya viene con un motor de búsqueda el motor de búsqueda es un pequeño recuadro en el cual colocan su destino a donde llegan a donde viajan y el mismo motor les otorga una serie de resultados la cual ya si el cliente decidirá cuál es la que más le funciona tenemos flyers promocionales que van a poder colocar en sus páginas web para hacer uso de ellos para que todas las personas que entren puedan revisarlo verlo y si les gusta lo compren desde su página web ustedes ahí ya no tendrán ninguna interacción con el cliente tenemos que bueno que se encuentran también cazando ofertas que andan revisando que andan viendo a lo mejor esta agencia ya anunció que para el siguiente mes tiene promociones nuevas que andan al pendiente de ver cuáles son pues las mejores opciones para sus viajes y todo esto obviamente se les comparte a ustedes como agentes para que puedan colocarlo en sus páginas tenemos también los datos de contacto que se encuentran en la página obviamente sus páginas ya se entregan con sus datos o se les enseñan para poder hacerles la modificación o colocarlos ustedes mismos a lo mejor de momento cuando nos cuando nos compran a nosotros tienen un número pero al pasar el tiempo pues dicen bueno ya voy a seleccionar un número específico para emergencia en ambos casos se puede sin ningún tema el segundo polo son cotizaciones 36 años en adelante son estas personas que ya requieren más un trato directo una llamada telefónica un correo electrónico una recomendación una sugerencia que son personas que a lo mejor contactan a la gente de viaje porque es la primera vez que van a realizar un viaje no sé se me ocurre en avión o que no tienen ni idea de qué es lo que pueden conocer en Mazatlán en Sinaloa en Durango en Valle en todos los destinos que siempre requieren este pequeño pues consejo por parte de nosotros sobre qué es lo que a ellos les conviene si es la primera vez que viajan qué deben de llevar qué deben de hacer cuál es el proceso seguir que requieren a lo mejor un viaje a la medida que ellos dicen bueno pues mira yo me voy a ir a Mazatlán y yo quiero que me voy por aniversario de mi pareja y yo quiero que a lo mejor en la habitación le pongan un pequeño detalle o le adornen o le compren flores vaya este tema para el que nosotros te capacitamos que son las cotizaciones de pues sí un poco un trato más directo te enseñamos de verdad cómo trabajar con cada uno de los proveedores para cualquier cosa que te lleguen a solicitar tus clientes puedas tenerlo obviamente también en el autoservicio tenemos y contamos con nuestro centro de capacitación en el cual te enseñamos a pues cómo realizar todo este proceso de tu página web cómo ir generando el proceso y puedas obtenerlo y de verdad el conocimiento de forma muy muy fácil entonces estos son los dos mercados a los que nosotros nos dijimos como franquicia los que nosotros abarcamos de verdad cualquier duda vayan dejándole en el chat y ahorita vamos dándoles lectura regálenme un segundito ok perfecto bien vamos y es la la diapositiva más importante ¿no? ¿cuánto pueden ganar con su franquicia de agencias de viajes? nosotros trabajamos desde un 10% hasta un 20% en cuestión a los servicios turísticos vamos a poner un ejemplo aquí vamos a manejar el 10% pero ojo no solamente manejamos el 10% nuevamente tenemos desde un 10 hasta un 20% que es lo que varía entre los porcentajes de las comisiones varía mucho el destino el número de personas que viajan si se contratan servicios adicionales como un seguro de viaje que es también comisionable para nosotros pero bueno vamos a mantener el 10% y vamos a trabajar sobre las vacaciones de una familia promedio de pues una familia promedio que se conforma por mamá papá y dos hijos tenemos en promedio los días que una familia mexicana vacaciona son entre 6 y 7 días ¿por qué? porque las dejamos juntar a lo mejor con vacaciones de los niños con vacaciones que nos llevan en el trabajo y bueno se tienen los 7 días en un viaje de una familia de este tipo aproximadamente con todo incluido se llega a tener el costo entre los 35 34 mil pesos si nosotros manejamos el ejercicio con el 10% pues tenemos un total de 3 mil 500 de ganancia pero ¿qué sucede si nosotros este ejercicio lo llevamos con nuestro círculo social más cercano vamos no con nuestro círculo con nuestras redes sociales que sabemos que las redes sociales son todo un boom se genera ahorita y ya desde hace mucho tiempo pues este tema de las ventas por internet que está muy muy fuerte entonces ¿qué pasa si a lo mejor yo en mi facebook llego a tener 100 amigos mínimo la verdad es lo mínimo que se puede llegar a tener dichosos sean los que tienen más de 100 amigos y de verdad pues muchísimas más oportunidades de ventas van a tener ¿qué pasa si yo les ofrezco este este tipo de vacaciones a 100 personas de mi facebook y a lo mejor me dicen oye Dani es que yo no tengo facebook ok no facebook una boda una boda de destino que es de verdad ya más de 100 personas a las que invitas porque es la familia del novio la familia de la novia los amigos la la este no sé hay hay este novios que incluso invitan este hasta amigos de 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 hace mucho tiempo no sé se me ocurre de la prepa o no sé amigos ya de verdad de ambas partes que generan ya un gran número entonces si nosotros mantenemos este tema de 3500 de ganancia hacemos la 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 multiplicación de un viaje en el cual yo voy a obtener una ganancia de 3500 comparado con las con el prospecto que tenemos de 100 personas estaríamos obteniendo una ganancia de 350 mil pesos si nosotros nos ponemos la meta de vender estos 100 viajes a nuestro a nuestro círculo social cercano pues estaríamos obteniendo esta cantidad y qué sucede si a lo mejor estos 350 mil pesos nosotros los dividimos en los 12 meses de que tiene el año al mes nosotros por ponernos esta meta de 100 viajes estaríamos ganando 29 mil 166 pesos obteniendo el 10% de estos de estos viajes o de esta estructura de viajes pero ojo no solamente es el 10 vamos a hacer a lo mejor un prospecto a 12 a 13 a 15 echen cuentas de verdad es muy importante y no solamente es una familia tenemos también excursiones del grupo tenemos salidas de camiones tenemos cruceros tenemos servicios que ya representan de verdad muchísimo más en el tema de comisiones nosotros les entregamos un catálogo con 40 proveedores con los cuales ustedes pueden jugar y me refiero a jugar en el tema de ver que proveedor ofrece más porcentaje de comisión por el servicio que yo estoy brindando entonces de verdad échenle cuentas y es es muy atractivo el tema de cuestión a comisiones que pueden llegar a generar con su franquicia y bueno continuamos que vende una agencia de viajes puede vender cruceros puede vender boletos de avión puede vender boletos de autobús renta de autos noches de hotel pero lo que de verdad vende un agente de viajes es experiencia son emociones es aprendizaje es aprendizaje ilusiones y sueños porque uno va guiando a cada uno de sus viajeros en este proceso uno lo que busca cuando contacta a un agente de viaje es de verdad el sentimiento de no querer preocuparse por nada más que de ir a vacacionar y a divertirse obviamente nuestro trabajo como agentes de viajes pues es que esas emociones que esas ilusiones de que a lo mejor si es una pareja o si son unos hermanos y es este el día de celebrarle a mamá pues todos los sueños que ellos tengan se cumplan entonces para eso es para lo que estamos nosotros y es para lo que los capacitamos a ustedes para que siempre tengan esta esta seguridad de trabajar de que si ustedes pueden cumplir esos sueños de su viajero pueden realizar un aprendizaje pueden tener esa ilusión para el que se cumpla entonces pues es precisamente lo que el mismo agente de viajes crea y siempre está de la mano con sus viajeros eso si es algo que deben de tener y obviamente a ustedes los va a estar respaldando el proveedor o mayorista con el que contrataron el servicio aquí hago un paréntesis que es proveedor o mayorista un proveedor es la empresa que se encarga de orientarnos a nosotros los servicios o con quien vamos a comprar el viaje a la playa o el hotel o el crucero o las noches de hotel es la empresa que ya tiene los convenios directos con las cadenas de servicios a los cuales nosotros vamos a adquirir o vamos a comprar eso es un proveedor o un mayorista y bueno continuamos permítanme un segundo como es el tema del pago de las comisiones ya vendimos ya nuestro viajero vacacionó y ya está súper contento ok vamos a poner el ejemplo que nosotros hicimos la venta de nuestras vacaciones en el mes de enero y realizamos como la venta del ejemplo pasado cinco viajes de ese tipo entonces se hace y bueno trabajan de dos formas tenemos las dos maneras en las que trabajan nuestros proveedores podemos ver el punto número uno el ejemplo número uno que lo vamos a revisar y es algunos proveedores hacen porte a fin de mes es decir termina enero y tenemos los cinco días siguientes de febrero para que nosotros realicemos nuestra factura para poder realizar el cobro de esos cinco viajes que realizamos y el proveedor obviamente nos dice a ver Dani tú hiciste cinco ventas en el mes de enero hazme la factura por el total de comisión que te tengo que pagar entonces yo Dani elaboro mi factura y tengo de los cinco días de febrero para entregarla obviamente pasado esos cinco días ya que envié mi factura y que estoy en espera de respuesta mi dinero o el depósito estaría cayendo en la quincena de febrero o sea diez días después estaría pagándose o viéndose reflejado el efectivo que yo generé de estas ventas y la segunda opción que tenemos y que algunos proveedores manejan es pues más que nada va direccionado para el tema de las bodas ¿no? a lo mejor porque o a qué me refiero nosotros hacemos la venta del servicio en no lo sé en enero y por algún tema a lo mejor nuestra nuestra nuestro evento es hasta diciembre pero qué pasa si a lo mejor en junio se dan cuenta que pues no no son este uno para el otro y ya no se hace el servicio obviamente a nosotros no nos van a poder pagar esa comisión ¿por qué? porque el viaje no se realizó o el servicio no se concluyó no se generó entonces ¿qué es lo que sucede? se esperan hasta que el evento finalice si las vacaciones o el servicio se realiza hasta diciembre ok no hay ningún problema en diciembre se hace el evento y todo sale bien y los novios se casan o la quinceañera viaja o el viaje de graduación se realiza en fin es hasta que la vacación se concluya una vez que se concluya y que ya esté todo que las personas se fueron súper contentas y sí jajaja y todo bien tengo los cinco días siguientes del mes de diciembre perdóname de enero para poder elaborar mi factura de igual forma y el quince de enero me estarían pagando a mí lo correspondiente a ese viaje que realicé no sé si quedó muy claro de igual forma si tienen dudas por favor pónganlo para que ahorita les demos como una explicación si es que queda alguna duda en este punto y bueno hasta aquí está mi presentación ahorita los seguiré acompañando sí mi compañera Jocelyn que ella les va a platicar sobre el que incluye ya se encuentra aquí Jocelyn muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias Adelante mucho gusto mi nombre es Jocelyn también estoy en el campus para veo más adelante les contaremos pues es un campus para veo que incluye nuestra agencia de diáfricos pues primeramente incluye una agencia digital un club de socios centro de capacitación central de videos central de imágenes webinars programa embajadores programa 50 50 infografías directorio turístico que sigue dame por favor soporte dame un segundito nada más vale permíteme bueno como le estaban diciendo bueno estos puntos incluyen ya cuando ustedes adquieren su agencia de viajes una vez que ustedes ya adquieren su agencia de viajes pues les vamos a entregar todo este sistema para que ustedes puedan pues aprender desde que no sepan nada muchas personas me dicen oye es que yo no sé nada del turismo yo soy llama y casa etc no importa porque pues con todos estos puntos que les entregamos ustedes pueden operar sin ningún problema de viajes les entregamos también un catálogo praveo soporte 24 7 un área de bodas también nos capacitamos en un área de bodas grupos de facebook grupos de whatsapp y telegram en el punto número 1 les entregamos una página web que ya es 100% operable ¿qué quiere decir? que ya van a estar todos sus datos cargados van a estar todas las ofertas que tenemos para ustedes también se les va a entregar un buscador en el cual ustedes pues como ya lo había mencionado Dani ustedes con los las personas que ya son 100% digitales pues ellos van a meter a cotizar pues aquí en esta página en esta página se van a cotizar todos los hoteles cuatro días no sé si lo quieren todo incluidos europeo etc y ellos se van a meter aquí a esta pues a esta plataforma para que ellos solitos puedan hacer su reservación a ustedes les van a mandar un correo de tía realizando una reservación alguna persona y también ahí se les van a enviar por correo electrónico pues si ustedes tienen alguna comisión cuando van a hacer su check-in toda la información también se les entregan inmediatamente por vía correo a los clientes para aquí y también se le incluyen a ustedes para que ustedes vayan monitoreando pues todas estas pues todas estas este reservaciones esta página incluye pues también un logo que es muy importante si ustedes no quisieran tener ese logo también se cambia sin ningún problema ustedes pueden ir con este diseñador gráfico y le pueden decir yo quiero cambiar mi logo pero nosotros ya también incluimos este logo para que inmediatamente ya que ustedes se desentreguen en esta página ustedes puedan viralizarla con sus familiares con clientes etc para que ya puedan empezar a vender también pues como viene aquí hay tours por el mundo viene muy muy completa su página porque ya también viene incluido este pues su enlace para facebook para whatsapp su correo electrónico su correo telefónico este incluso hasta ustedes la pueden editar sin ningún problema también les enseñan cómo editarla tienen un soporte para que ustedes puedan utilizar pues esta página web como ustedes quieran el club de socios club de socios ¿qué es el club de socios? club de socios es una página de facebook donde estamos incluidos todos los socios todos los dueños de las franquicias es decir en este club solamente porque es un club privado es un club seleccionado ¿por qué? porque ahí subimos todos los webinars si tenemos alguna capacitación también las podemos subir ahí sin ningún problema si tenemos alguna oferta de algún operador para que todos estemos pues conectados al mismo pues al mismo nivel ¿no? porque es más fácil que tengamos pues un área específicamente para los socios y dueños para que pues nos pongamos en contacto de que si tenemos la capacitación de que si sale un viaje pues de familiarización más adelante les voy a decir que es un fan en el cual para que ustedes pues estén al pendiente de estas pues de esta de toda esta información la verdad es que es muy vasta información y pues lo queremos concentrar en una sola página para que ustedes puedan estar al pendiente todos los días la verdad es que todos los días se postea algo no nada más nosotros como frabeo sino también postean los pues los los frabeos que si tienen no sé encontrar una promoción también pues nos están ayudando a subir este a estar en contacto más adelante también se van es decir que es un programa 50 y 50 ahí también se postea para que ustedes estén informados en cualquier momento de esta situación es más fácil también por Facebook ya sabe que siempre estamos en Facebook entonces es por eso que creamos este club de socios que es pues personalizado nada más para pues los fantasatarios y puedan tener estas pues esta información de último momento los webinars bueno es el centro de capacitación el centro de capacitación es un centro en el cual se les entrega directamente a ustedes con contraseñas es decir que no pueden entrar en cualquier se les entrega este centro de capacitación con una contraseña en donde se les da módulos se les da desde la bienvenida el nombre de la agencia cómo armar su negocio cómo armar su email cómo armar su página de Facebook cómo y en todas estas estos centros este centro de capacitación y estos módulos son vía pues online que quiere decir que ya son videos recargados que no se pueden ver solamente las personas que tienen esta clave y se les enseña paso a paso desde cómo darse de alta qué es cómo se llama el operador cuáles son los contactos del operador entonces incluso se les carga ya el documento para que ustedes les den clic y lo bajen inmediatamente lo llenen y manden toda la información se les dice cómo llenarlo cómo mandar la información a dónde con quién entonces es un centro de capacitación muy amplio porque tenemos desde Telecom cómo hacer su nombre de su agencia les enseñamos cómo poner el host bueno el dominio cómo entrar a YouTube cómo entrar al club de socios se les explica cada paso con toda la con videos para que ustedes puedan entender mucho mejor porque a veces sí leyendo pero podemos entender mejor visualizando las cosas entonces este centro de capacitación pues cuesta de eso para que ustedes puedan aprender cómo realizar su negocio cómo darse de alta para los operadores cómo cobrar sus comisiones cómo por ejemplo certificarse también tenemos certificarse para no sé a nivel internacional con proveedores no sé Canadá pues varios hoteles que ya tenemos convenio directo pues de ahí le enseñamos paso a paso cómo van a hacer realizar esta situación entonces la verdad es que es muy bueno este centro de capacitación no necesitan saber nada de turismo no necesitan saber ni cómo utilizar Facebook desde ese punto nosotros les enseñamos todo el modelo de negocio para que ustedes puedan tener su agencia de viajes también contamos con central de videos es una central de videos es un espacio directamente de ustedes porque nosotros nos encargamos aquí en el campus Praveo y en Praveo de empezar a realizar ver qué videos podemos bajar es decir nosotros nos metemos a investigar todos los videos posibles para que ustedes no tengan problemas sin descargarlos y quiere decir no podemos subir en cualquier red social un video que tengan su blog o alguna situación que nos puedan meter en problemas tanto legales puede ser o pues podemos pagar una vuelta por tener un video que no es de nosotros nosotros ya nos encargamos de eso nos empezamos a buscar que es el mejor video que no tenga estas situaciones que sea de turismo que sea pues que nos atraiga como pues como seguidores entonces nosotros ya nos encargamos de realizar esta búsqueda de convertirlo de descargarlo en esta página y ustedes solamente se encuentran a esta página ven qué destino van a vender o qué destino quieren promocionar lo bajan lo descargan y ya simplemente lo postean en sus redes sociales ustedes saben que tenemos que estar al día con las redes sociales tenemos que tener contenido no vender porque pues vender es diferente tenemos que tener contenido en nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Whatsapp entonces toda esta información ustedes ya se entreten o sea no tienen que pagar nada ya se les entrega con su centro de capacitación y se le entrega para que ustedes puedan tener más similores más seguimiento en tus redes sociales hay desde Canadá viajes internacionales pueblos mágicos hoteles infinidad de destinos de verdad es muy es muy buena herramienta porque la versión como franquizataria o como empresa o como agencia pues no tenemos el tiempo de estar pensando qué vamos a subir o vamos a bajar imágenes o videos entonces esta es muy importante también tenemos la central de imágenes esta central de imágenes es lo mismo que la central de videos pero obviamente con imágenes estas nos encargamos también de editarlas poner los correos bonitos usamos un programa en donde podemos editarla para ponerle no sé frases del destino frases como para los pueblos mágicos frases para no sé cualquier frase que se nos ocurra está aquí en el centro de imágenes porque pues y como les comentaba ustedes ya no tienen que estar entrando a un editor de imágenes poniendo no sé cualquier cosa que se nos ocurra tenemos varias cosas que hacer tenemos que entre contestación entre las cotizaciones entre estar pues haciendo llamadas entonces no tenemos tiempo y eso es muy padre porque la verdad son imágenes padrísimas que pues que si llegan como un contenido a las redes sociales entonces pues igual publicarlas en Facebook Twitter Instagram todo lo que sea porque ya están pues no hay ningún tema de que te van a buscar o que esa esa imagen pues no la puedes subir ya todo está cargado para que te simplemente la descarguen y ya por cierto la verdad la verdad es que si es increíble porque lo que pueden obtener en estas imágenes la siguiente los webinars que son los webinars son son capacitaciones muy aparte del centro de capacitación nosotros tenemos más de 300 webinars en donde nos enseñan todos los distintos desde desde cómo vender un país internacional desde cómo no sé vender pueblos mágicos desde cómo vender México desde cómo vender playa todos los operadores este otro es en específico incluso desde cómo usar el cámara ese es un es un es un editor para que ustedes puedan editar sus entonces sus promociones nosotros tenemos eso también incluso tenemos un webinar de cómo utilizar TikTok cómo entra en la página de Facebook cómo no sé en cuáles son no sé algunos destinos para para algunas personas cuál por ejemplo de aquí de escadet o sea tenemos bastantes webinars en donde se pueden capacitar la verdad es que no importa que no sepan nada del turismo la verdad es que aquí pueden pueden pues es como una pequeña universidad donde van a ver todo o sea todos los destinos pueblos mágicos internacionales ecoturismo etc o sea aquí también se pueden pueden verificar cómo certificarse en una plataforma en un destino entonces no se preocupen porque pues no sepan nada del turismo no sepan dónde no se queda no sé algún destino aquí lo se los vamos a enseñar sin ningún problema cada semana tenemos un webinar donde les van a enseñar pues algún destino como les comento algún hotel tips para no sé para vender tips para vender cruceros etc entonces es muy amplio la verdad es que ustedes pues aquí no hay como motivo de que no podamos aprender de que no sepamos algún destino si no tenemos el destino sin ningún problema nos pueden mandar un mensaje y podemos nosotros pues verificar ese destino sin ningún problema programa embajadores ¿qué quiere decirle el programa embajadores? es decir que ustedes pues también como franquiciatarios pueden obtener dinero por las no sé si ustedes recomendaron alguna agencia a una persona y compra una agencia una franquicia ustedes también se pueden ganar un bono de 2.200 pesos esto nada más por estar recomendando la franquicia como sabrán dicen no pues es que yo no voy a recomendar porque pues se me hace como muy competitivo la verdad es que no el turismo es muy grande el turismo pues abarca muchísimas cosas y entonces pues para todos hay trabajo o sea la verdad es que si hay otra agencia ustedes se ganan 2.200 pesos y si no y no hay competencia porque todos vamos a un destino como no sé como tours como paquetes este vacacionales no sé paquetes de quinceañera bodas no sé este programa para estudiantes para intentando en países entonces la verdad es que como no hay pues no hay una competencia como tal entre nosotros pues podemos abarcar cualquier cosa y ustedes se pueden ganar este bono de 2.200 pesos esto nada más es por recomendar la franquicia y porque pues la persona lo compra sin ningún problema lo anunciamos en el club de socios y pues nosotros les hacemos la transferencia para este programa me ayudas con la siguiente el programa 50 y 50 ustedes ya desde que ustedes tienen su su nombre su dominio su página y su página de facebook y aunque ustedes no estén dados de alta en hacienda o en un proveedor ustedes ya pueden vender porque ya pueden recuperar su inversión ¿cómo es eso? ustedes ya tienen pues sus clientes ya los vieron en facebook ya los vieron en instagram ya vieron su página ya dijeron ustedes que tienen una agencia de viajes y les empiezan a mandar oye necesito un viaje para septiembre y dices pues yo no tengo pues los proveedores ni siquiera se han dado a darle en hacienda pero pues ustedes pueden ustedes pueden seguir dando pues vendiendo lo que pasa aquí es ustedes porque han en el club de socios necesito una cotización plan 50 y 50 ellos una franquicia de frabeo realiza esa cotización con su proveedor ellos realizan esa cotización se la mandan a ustedes ustedes la mandan al cliente y si el cliente decide pues contratar con ustedes se les hace el depósito y se van a 50 y 50 con su comisión es decir que gana la persona que pues si está de alta ya que tiene los proveedores que hizo la cotización y ustedes pues recomendar a las personas porque obviamente pues ya de verdad van a saber sus familiares sus amigos que tienen la 15 de viajes y luego van a recortizar con ustedes entonces pues vamos a empezar a ganar vamos a empezar a recuperar nuestra inversión con solo pues empezar a decir que tenemos una 15 de viajes que tienen su página que ya está pues ustedes mientras ustedes están pues ya practicando y empiezan a estudiar cómo realizar su agencia de viajes pues están ganando y retomando su inversión infografías ¿qué son las infografías? son estas pequeñas pues información que ya viene plasmada de cualquier destino como les comentaba puede ser desde un país desde no sé una una ciudad un pueblo mágico ¿qué es destino? de verdad tenemos más de 200 infografías en las cuales pues ustedes también esto es muy importante porque a veces las personas queremos ir a un destino y no sabemos pues su clima no sé cuántas ciudades tienen no sé si tienen algún festival en específico o si hay algún volcán si hay algún río donde quieran ir o cuántas playas entonces esta información la concentramos directamente que sea pues bonita obviamente que las personas digan pues sí me gusta me gustaría leer esta información entonces todas esas pequeñas informaciones se concentran para que sus clientes pues vean no sé me interesa Argentina y pues sin ningún problema puedan leer pues un poco de Argentina ¿no? y esto también incluye en su agencia de viajes también viene les damos un acceso ustedes pueden buscar cualquier destino la bajan la postean en sus redes sociales y eso es muy importante por ejemplo para Instagram que es más de pues visual como más de información ¿no? que Facebook entonces la verdad es que es muy buena incluso hasta Twitter esta información es muy muy importante y pues ustedes ya tienen este video ya pueden jugar con las imágenes tienen pues infografías para que no se les haga como una rutinaria de puras imágenes a sus clientes ¿no? entonces pues ya tenemos varias opciones para que primero no tengan el tiempo se quiten el tiempo de realizar esto segunda pues no tengan a veces no tenemos creatividad ¿no? yo soy una de las personas que no tiene creatividad entonces con esto pues ya entonces tengo pues mis redes sociales pues sigo vendiendo sin vender ¿me puedes ayudar con el siguiente directorio? este es un directorio que pues tenemos bastantes pues proveedores sí pero ojo nosotros les vamos a dar todos los proveedores que ya contamos con con acuerdos comerciales con contratos firmados ¿sí? nosotros les contamos ya con esos y les vamos a decir quiénes son en el centro de capacitación con cuáles ustedes pueden tener la 100% de confianza para que ustedes pues no desnudan a sus clientes para que siempre estén al pendiente entonces todos estos acuerdos comerciales están en el centro de capacitación tenemos un área que es el directorio turístico en el cual van a venir todos 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 así no se imaginan no son muchísimos proveedores pero no tenemos la seguridad de 100% que pues que puedan cumplir entonces nosotros les entregamos este es como una responsabilidad de cada quien de cada agencia pues ver y informarse ya de estos proveedores sin duda pues si es muy 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 vasta la información ustedes pueden también checar sin ningún problema no decimos que no porque pues la verdad es que también hay muy buenos proveedores hay muy buenos este mayoristas y pues pero ustedes pueden checarlo sin ningún problema por eso también se les da este directorio para que no estén nada más enfascados en uno pero ojo nosotros contamos ya y les decimos cuáles son los 100% con acuerdo con lo sé y con contrato que ustedes puedan pues entrar y sin ningún problema de verdad es 100% garantía de que ustedes pueden estar tranquilos con sus clientes la siguiente por favor renta vacacional familia frabeo ¿qué es esto? nosotros nos dimos cuenta que pues al ser pues bastante familia frabeo pues contamos con diferentes negocios en el área vacacional algunos algunos tenían casas en Cacún otros tenían casas en no sé en la Rivera Maya contaban con diferentes casas departamentos salones de eventos a nivel nacional también contaban con camionetas con carros para Uber infinidad de de cosas vacacionales rentas vacacionales entonces lo que hicimos pues es decir ¿por qué no tenemos un área específicamente donde pues puedan tener esta información los frabeos? quiere decir que ahí pues como nosotros somos frabeos no hay ninguna pues no estamos con este copitenio entre nosotros sino simplemente pues no sé si yo tengo una casa en Cancún pues las rento y obviamente es más seguridad para nosotros como frabeo decir pues él es un frabeo no nos va a hacer no nos va a a no contestar las llamadas no este no va a haber mi mi reservación no es 100% seguro y si ustedes tienen alguna renta no sé en cualquier parte de México algún carro alguna cosa para vacacional y la quieran rentar sin ningún problema nos pueden llamar a nosotros y ustedes también pueden estar en estas en esta en esta en esta área para que ustedes también puedan ganar tanto por sus viajes y también tengan que pues promocionar su renta ¿no? y hacer una casa en cualquier lado entonces es algo muy importante listo atención al cliente es literal atención al cliente 24-7 nosotros como les comentábamos nosotros vamos pues estamos viviendo literalmente porque si vivimos aquí es un campus claveo en el cual pues estamos las 24-7 es decir que si ustedes se les atora algo a las 10-11 de la noche pues sí vamos a estar al pendiente de ustedes sin ningún problema si tienen alguna situación algo que se les olvidó hasta la contraseña y quieren y se monta a la 1 de la mañana pues meterse para empezar a hacer la discusión de capacitación nosotros vamos a estar por apoyarlos por eso es 24-7 así mismo pues también como ustedes ya saben tenemos un hotel que se llama Santo Huevo que está en Peña de Bernal es el primer hotel de trabeo entonces también literalmente allá la gente vive tenemos a a la gerente que está viviendo ahí en Peña de Bernal y pues a nuestros compañeros que igual están al pendiente porque están viviendo ahí en Peña Bernal y pues ya sea con nosotros o con ellos sin ningún problema nos podemos ayudar entonces pues sí es un es una atención a clientes que de verdad no la tienen en cualquier lado y si no nos enojamos y a las veces cuando le comentan la mañana que es su contraseña pues obviamente si nos encuentran despiertos pues sin ningún problema y si suena lo contestamos sin ningún problema la siguiente pregunta aquí esto es muy importante porque ustedes también les entregamos un espacio espacio de bodas perdón pero es un espacio de bodas de verdad un espacio o sea que de verdad es como si fuera otra capacitación un centro de capacitación el que le entregamos por este es otro centro de capacitación donde tenemos webinar tenemos todos los proveedores específicos que ustedes les enseñan a cómo vender bodas y cómo especializarse en esta la verdad es que es muy padre se gana muchísimo dinero les puedo decir que imagínense si una pareja no sé se va de vacaciones o imagínense se van a comprar pues van a vender todo lo que es de bodas pero no solamente les van a vender toda la boda en algún destino les van a vender a sus amigos a sus familiares y ya saben aquí en México pues se agarra de que ay no yo también voy entonces esta es la verdad si ustedes se enfocan en este centro de capacitación de bodas y aprenden a cómo vender bodas y les apasiona esto la verdad es que es una pasión a veces porque pues es es una coordinación enorme y les enseñan aquí cómo realizarlo de verdad dónde son los mejores lugares para venderlo qué son las playas cómo son las playas los hoteles y si ustedes llegan a vender una boda de verdad es una comisión muy grande muy grande aparte pues van a vender más habitaciones y algunos proveedores por vender más habitaciones les dan una ex a ustedes la verdad es que si se meten mucho en ese tema de bodas que es en específico la verdad van a ganar mucho dinero van a viajar mucho van a aprender mucho y pues la verdad es una pasión les va a empezar a gustar porque pues es desde cómo poner de sencillamente cuál es este no sé la silla qué es lo que cómo venderían a sus clientes cómo hablarle a sus clientes entonces la verdad es que también pues es veanlo con otro centro de capacitación que se les está dando pues no gratis no pero pues se les está dando como adicional para que ustedes pues puedan tener más ingresos en el retorno de inversión la siguiente por favor grupos grupos de facebook es algo muy importante porque de verdad aquí en frabeo lo que están haciendo es tener grupos de facebook no sé de los mejores hoteles ofertas de viajes de pueblos mágicos y son de frabeo si hay muchos yo creo que ya los vieron en facebook pero son de frabeo frabeo los crea empieza a crear contenido y empieza a tener seguidores la verdad es que son más de mil dos mil seguidores nueve mil diez mil seguidores en cada grupo y eso es muy importante porque nosotros nos podemos meter en esos grupos y empezar a aportar en pueblos mágicos perdón ustedes venden los de tours y me meto en pueblos mágicos y de verdad ustedes pueden tener más seguidores por estos grupos que tenemos ya necesariamente ustedes den un grupo no 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 ya frabeo tienen estos grupos y también se les dice cuáles son los grupos de facebook cuáles son los grupos no sé para mujeres viajeras tenemos los mejores hoteles y ustedes les entregamos los links no es necesario porque ustedes los busquen de se meten a la página ven este todos esos grupos de facebook obviamente con su contraseña y les dan click y ya entran a la página entonces ya no es necesario que lo busquen por facebook nada ya no les dan click y empiezan a verificar todos estos grupos de facebook y pues obviamente tienen más contenido más seguidores grupos de whatsapp y telegram estos grupos de facebook y telegram de whatsapp perdón pues son grupos que se van como destinando primeramente todos los grupos de frabeo por ejemplo si están en el norte grupos frabeo del norte si están en la ciudad en el área metropolitana ustedes les damos el link del área metropolitana aquí que pasa aquí nosotros también seguimos toda la información que tenemos alguna no es alguna promoción de algunos de algunos mayoristas algún viaje para que ustedes puedan conocer los hoteles es algo muy importante los fans van y los fans son viajes de tranquilización que nosotros como frabeo hacemos y también los mayoristas que quieren hacer con esto que nosotros nos veamos capacitando para ir a ver y tener el contenido visual de nosotros poderlo cargar en nuestras redes sociales poder vender estos viajes de familia la verdad es que son por muy bajo costo nos puede decir que así viajamos aprendemos y la verdad es que para frabeo es muy muy bajo el costo imagínense el Esposa 3000 con frabeo o con viajes para que ustedes puedan estar en estos en estos viajes serán 1500 por ejemplo la verdad es que y aquí se sube toda esa información para que ustedes estén al pendiente de las promociones y sea que algún no sé que si cerraron por ejemplo o ya abrieron la la de Canadá la frontera también de verdad se sube toda esta información y si tienen Telegram también tenemos un grupo de Telegram se sube toda esta información para que ustedes estén al día también tenemos los grupos también tenemos el link donde ustedes pueden entrar a los grupos de dos mayoristas que tenemos entonces la verdad ustedes van a estar informados todo el día las 24 horas pues bueno como les comentaba esto es todo lo que incluye la verdad es que la franquicia o sea si ustedes ven es algo muy completo es algo que ustedes es como si vayan en la universidad pero muy muy rápido porque no se van a pasar tres años cuatro años pues se está estudiando nosotros ustedes van a ir a su ritmo si ustedes lo quieren hacer en la madrugada que llegan a su casa y la mañana que no sé o sea de verdad ustedes pueden tener esta facilidad para que puedan en un mes yo se los aseguro que ustedes pueden estar ya en dos semanas por todas esas facilidades el club de socios o sea todas el centro de capacitación ustedes pueden llenar sus redes sociales porque pues de verdad es algo muy completo no en cualquier este lado donde se entregan un negocio ya completo sin saber nada de turismo o de cómo manejar un negocio o cómo ser un director pero pues esto es todo lo que incluye la franquicia y pues la verdad es que se van a enamorar una vez que empiecen a a ver este pues cómo cómo funciona con sus ganancias su retorno de inversión van a empezar a viajar a conocer destinos a subir sus redes sociales van a empezar a preguntar y de verdad así se los dicen no quieres un asistente porque ustedes se van a divertir o sea van a estar trabajando y van a estar divirtiéndose y van a estar conociendo y van a estar comiendo y aparte de eso pues van a tener contenido para sus redes sociales para vender para cosas y tanto como personal pues van a decir no tengo mi propio negocio yo soy dueña de mi negocio yo soy dueña de emergencia y la verdad todos los que estamos aquí es porque tuvimos un sueño de tener alguna vez un negocio propio más nos gusta viajar y pues más vamos a ganar dinero entonces la verdad es que pues puedan verificarlo y pues sin ningún problema pues yo estoy a sus órdenes me quedo y yo se li y pues seguimos con Dani muchísimas gracias Josh por esta parte de la presentación y si es correcto tal cual lo dice Josephine hay un hay un este no sé si llamarlo programa o alguna ventaja o servicio adicional que ustedes puedan tener que se llama un fam un fam es un viaje de familiarización el viaje de familiarización está diseñado para que tú vayas y conozcas el destino el servicio o la actividad que el proveedor o el mayorista está vendiendo y regreses enamorado para poder vender este servicio puede ser que conozcas una cadena de hoteles que conozcas una actividad turística que conozcas algún servicio que ellos están por ofrecer yo te voy a contar uno que que yo viví y ahorita si Dios nos puede apoyar con otro hace aproximadamente por febrero a mí me invitaron a conocer ay se me fue se me fue el nombre ok bueno les platico fui a a a Huatulco y en Huatulco participé en varias actividades una de ellas fue la liberación de tortugas vamos a conocer algunas cadenas hoteleras también en las cuales la gran ventaja que se tiene con este tema de los fam es que viajas a muy muy bajos costos y en el caso de los fam en ocasiones lo único que tienes que hacer es comprar tu vuelo para llegar al destino y pues la cadena hotelera o el la persona que está organizando el fam ya cubre completamente tus gastos de hospedaje de comidas de todo de verdad yo no pagué nada 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 adicional el tema de transporte de hotel aeropuerto y de aeropuerto hotel fue completamente del proveedor y mi estadía igual fue completamente gratis yo no tuve que pagar ni un peso de verdad ni un peso me costó el vuelo si no mal recuerdo mil doscientos mil trescientos pero fue fue ida y regreso entonces créanme que que es es increíble que y no solo por ahí vi una preguntita en el chat que decía si tenemos viajes nacionales o internacionales si manejamos los dos de verdad son nacionales e internacionales hace también mucho uno de nuestros compañeros que forma parte del equipo de Farabeo se fue a Guatemala por parte de la Secretaría de Turismo y créanme que lo trataron como reyes y bueno ni qué decir de hace poquito al fama al que se les invitaron Jocelyn ¿estás aquí? sí platíquenos un poquito por favor sobre su fama ¿cómo los trataron? pues primeramente nos vimos a uno de una cadena que se llama Palace Resorts como si lo conocen es una cadena de diamantes nos vimos a un hotel que se llama Palace de cuatro diamantes fuimos cuatro días tres noches todo incluido así bebidas premio todo no pusieron el brazo porque teníamos el negro todos tenían el discito y traíamos el negro entonces fue una experiencia que de verdad te lo voy a decir por mil quinientos pesos mil quinientos pesos cuando ese viaje costaba mínimo veinticuatro mil pesos obviamente pagamos nuestro avión pero por mil quinientos pesos fuimos conocer comer comida de verdad deliciosa ver todos los órdenes no nada más nos llevaron a Palace ahí nos hospedamos pero fuimos guías de capacitación obviamente vamos a trabajar y pues fuimos a buscar pues a tener todos nos dieron bebidas en los otros hoteles conocimos tomamos todas las fotografías que hicimos conocimos si muchos no conocen Cancún pues ahí la verdad es que estuvo increíble es un hotel de cuatro diamantes y por mil quinientos pesos nada más por ir a trabajar la verdad es que para mí eso no tiene precio yo creo que recuperando yo recupero ahí yo creo que la mitad de mi inversión y pues tan solo viajando aprendiendo comiendo la verdad porque no bebiendo no vamos a desperdiciar esas bebidas premium que nos dieron entonces es un viaje de familiarización un viaje de trabajo es correcto tal cual vas a trabajar pero a conocer también no o sea no solamente te enfocas en el aspecto de puro trabajo 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 no tienes la gran ventaja de ir y conocer estos lugares maravillosos un hotel cinco diamantes de verdad para las personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con esto es lo más top de lo top en el servicio turístico entonces si tienen por ahí la oportunidad de leer investigar un poquito créanme que se van a quedar asombrados en esta ocasión fueron fue parte del equipo frabeo conocer las instalaciones del montpalas como como yo os lo platico sus vuelos mil quinientos nada más no pagaron nada adicional ustedes pueden participar en estos fans de hecho cuando se dan de alta con los proveedores a ustedes en sus correos les comienza a llegar toda la información promociones beneficios tarifas especiales que están trabajando cada uno de los operadores y los fans los cuales se les hace la invitación a participar hay algunos otros proveedores que manejan alguna actividad alguna dinámica pero siempre se les avisa desayunos que se hacen comidas que se hacen para que conozcan a los proveedores para que les platiquen por ahí si tienen la oportunidad por favor de seguirnos en redes sociales háganlo nosotros mantenemos de verdad todo este tema de redes sociales muy activo con cada una de las actividades que van generando los mismos franquiciatarios nosotros compartimos las fotos que si ya abrieron oficinas que si están en un desayuno que si fueron al cine todo 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 nosotros lo ponemos en nuestras redes sociales con sus fotos sus descripciones entonces síganos de verdad para que vean también todos los casos de éxito que tenemos y pues todas las actividades en las que los frabeos participan capacitaciones no deben de tener o bueno no es requisito que tengan conocimiento en el área turística nosotros nos encargamos de capacitarlos de orientarlos de apoyarlos en que puedan tener completo control sobre su franquicia entonces estuve revisando por aquí las preguntas y al parecer no me aparecía ninguna mira Aldo dice se tiene cuenta de correo de frabeo similar o con nuestro local de gmail en outlook si es correcto se les enseña también a crear un correo para sus agencias en las cuales ahí se va a tener pues todo el tema del seguimiento y ahorita de momento la plataforma en la que les estamos entregando sus agencias les otorga ya 10 correos corporativos entonces pues ya tienen toda esta ventaja de poder generar pues si ustedes tienen más contrataciones o usarlos o mantenerlos ahí para el momento en el que quieran ir contratando más gente pues puedan usarse ¿no? y pues también me apareció una pregunta de de David que era la que se manejaba los viajes al extranjero pero si se le dio respuesta Aldo dice en temas de SEO o traqueo del sitio se tiene algún soporte o se puede implementar si es correcto te platicaba Aldo que somos soporte 24-7 nuestro nuestra plataforma también cuenta con asistentes de igual forma 24-7 que te pueden dar soporte sin ningún problema para cualquier tema que tú tengas de hecho se te cita un día de la semana para poderte darte para poderte dar una capacitación personalizada y cuentes con pues vaya todo el conocimiento de la página y te comparten también ahí los datos de contacto regálenme un segundo porque aquí ya se está oscureciendo y ya no los veo perfecto ok pues si no tienen ninguna pregunta al momento podemos compartir nuestros datos por el chat regálenme un segundo nada más permítanme ah ok david dice tenemos de registrar marca con el nombre de la agencia de ex frabeo tenemos de registrar marca puedes registrar tu marca si a eso te refieres david si si puedes hacerlo recuerda que tienes la ventaja con frabeo de poder ir realizando un o generar una marca propia no tienes que trabajar directamente con frabeo la única el único tema que nosotros tenemos en cuestión a el tema del va y frabeo es que si o si debe de venir en tu logotipo en tu logotipo si debe de venir la leyenda del va y frabeo porque por un tema de proveedores y mayonistas al momento en el que ustedes se dan de alta con proveedor nosotros siempre buscamos la manera de que se les den más beneficios a ustedes que a una agencia externa a que me refiero a lo mejor a una agencia externa se le da un 10% pero a ustedes como frabeo pues buscamos un 10 un 12 un 15% entonces por parte de nosotros siempre se va a tener esta gran ventaja y al momento en el que ustedes se dan de alta con el proveedor pues hacen match con la lista que nosotros les otorgamos y al ver el logotipo dicen ah ok si es va y frabeo entonces no no le corresponde un 10 le corresponde un 15% es precisamente por este dato que se tiene pues más que nada la leyenda del va y frabeo pero si de igual forma también puedes registrar tu marca y bueno ahí no ahí es como Augusto si quieres ponerle al momento del registro davidporalmundo.com va y frabeo puedes usar y ok pues me parece que son todas las preguntitas no sé si tú quieras agregar algo Josh ya para poder finalizar la reunión Josh ¿Andas por aquí todavía? aquí estoy aquí se me traba un poco pues la verdad es que muchas gracias por su atención ya es una hora veinte minutos la verdad que a veces se los pasa contento a veces se los pasa muy rápido pero la verdad es que contarle información si quieren un negocio seguro un negocio divertido un negocio donde digan no es trabajar en mi propio negocio la verdad me divierto mucho y gano dinero y aprendo y conozco la verdad es una de las mejores opciones que pueden tener ustedes yo tengo una agencia y la verdad es que pues fue una de las mejores decisiones que he tomado en esta vida tomamos riesgos porque a veces muchas personas pues no estamos como preparadas a tomar el riesgo tenemos mucho miedo y si se puede y si no pero la verdad es que ustedes no lo piensen al rato ya que tengan por todos entre capacitación ya entren pues a ver su negocio empezar a ver lo de su logo lo de su nombre la verdad es que el negocio les va a acabar ahorita estamos empezando una nueva obra que era digital ya se está por terminar por favor el COVID muchas personas ya van a viajar se están abriendo ya muchas fronteras en Europa en Norteamérica entonces pues es un momento para hacer una inversión y además es una agencia de viajes donde les va a detonar su inversión y pues aparte como les comento pues van a tener ganancias altas y van a pues a ganar conocimientos perfecto muy bien antes para finalizar me gustaría compartirles nada más una breve muestra de cómo quedaría el costo ok nosotros en el mes de julio ya platicábamos al principio de la presentación tenemos un costo de 42.999 pesos y bueno tenemos tres y seis meses sin intereses en el pago único bueno es la única la única cantidad que se paga tres meses quedarían pagos de 14.333 pesos en seis meses sin intereses quedarían pagos de 7.166 pesos tenemos 9, 12, 18, 24 meses con intereses entonces ya que se manejaría pues una tarifa un poco más alta tenemos pagos de 5.509 pesos en el caso de nueve meses en el caso de 12 meses tenemos 4.312 pesos en el de 18 3.089 pesos y en el de en el de 24 2.522 pesos como pueden ver son tarifas que de verdad son muy accesibles e incluso podría decirles que la misma franquicia les va dando les va dando la solvencia para que ustedes puedan cubrir estos pagos entonces de verdad animense yo creo que lo más difícil que ustedes se podrían llegar a topar pues ya lo hicieron fue el decidirse querer invertir el tener la cosquilla de decir este yo quiero algo propio tener mi negocio esto es ya de ustedes créanme nadie nadie se los va a quitar es la la el registro de marca que ustedes van creando entonces de verdad los invito a que a que lo piensen a que se animen no es simplemente el comprar la franquicia y ya háganse bolas como ustedes quieran no tiene todo un proceso y una guía y nosotros vamos de la mano junto con ustedes para que precisamente en el momento en el que ustedes se sientan ya completamente seguros y que nos digan no dan y sabes que ya bye gracias ya me hago cargo de aquí en adelante puedan hacerlo sin ningún problema entonces los invito a que de verdad revisen nuestras páginas nuestros contratos se encuentran en nuestra página oficial ustedes pueden encontrarlas sin ningún problema pueden descargarlos pueden revisarlos pueden llevarlos con un abogado no tenemos ningún tema cualquier cosa que ustedes puedan de verdad requerir estamos a sus completas órdenes esta es nuestra página en un momentito les voy a compartir el link y aquí están podemos ver requisitos noticias operadores retornos central formas de pago contactos aquí entran y aquí los pueden descargar pueden revisarlos y de verdad una vez que le dan en contrato Fraveo aquí aparece obviamente se descarga en pdf y ustedes pueden descargarlo y comenzar a leerlo vale también recuerden para nuestros invitados del día de hoy contamos ya lo mencionaba yo con nuestro primer hotel Fraveo en Peña de Bernal también por favor si pueden seguirnos en nuestras redes sociales háganlo es un pueblo hermoso y obviamente si tienen la oportunidad de viajar y visitarnos y esperarse en este magnífico hotel de verdad háganlo todas y cada una de las piezas que se encuentran en el hotel están hechas a mano y aquí en México es un hotel lleno de historia tiene un cactus de aproximadamente más de 200 años entonces los invito hay murales hechos por diseñadoras mexicanas de verdad nos inspiramos en el tema de Frida Kahlo todo el hotel está repleto bueno no repleto pero sí hay una gran mayoría de frases de Frida Kahlo entonces los invito a que de verdad lo visiten chicos del staff que están conectados me pueden ayudar regalándome la liga del hotel y la liga de Fraveo para que puedan entrar nuestros invitados a revisarlos se los agradecería muchísimo y revisen las fotos algo en particular ya para no quitarles más tiempo algo en particular de cada habitación del hotel es que lleva por nombre una canción pues mexicana tenemos el milagro de tus ojos tenemos un cielito lindo tenemos la nave del olvido de José José tenemos historia de un amor de verdad en verdad y créanme que no es por exagerar los invito a que visiten nuestra página y puedan verlo y puedan agendar aunque sea una noche para que visiten este pueblo tan hermoso sus calles tan lindas que tiene un lugar muy tranquilo y no por tranquilo quiera decir que vaya ni sabor no hay muchas actividades está el museo del cuarzo está poder subir a la peña tomarse una peña en el amanecer de verdad es algo increíble una experiencia muy muy buena se tienen se me fue el nombre de las las cabas de vinos para que vayan visiten y de verdad conozcan entonces los invito a que se den este pequeño espacio de su tiempo y puedan visitar estas páginas que les compartimos estoy segura que no se van a arrepentir el hotel es completamente y 100% pet friendly entonces para nuestros lomitos para nuestros gatitos nuestros michis que quieran llevarlos pueden hacerlo hay una tarifa especial para nuestros queridos perrijos y nuestros michis que pues obviamente siempre están junto con nosotros ¿no? y bueno ya no les quito más de su tiempo muchísimas gracias por haber asistido una pregunta nada más tengo una pregunta adelante David dime 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 oye este ya con esto también tienes el registro nacional de de turismo de turismo o de o cómo se trabaja esta parte sí 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 Fraveo cuenta con su registro nacional de turismo llegamos a un acuerdo con algunos proveedores ahorita en tiempos de pandemia estuvo muy fuerte el tema de poder realizar una cita en el en las oficinas para tramitar el RNT entonces lo que hicimos fue realizar un acuerdo con los proveedores para que nosotros pudiéramos extender nuestro RNT junto con todas nuestras agencias y les hiciera válido para darse de alta para trabajar con ellos una vez que ya se realizó este tema de la pandemia nosotros creamos un acuerdo con una gestora que también es parte del equipo y ella nos ayuda a realizar este proceso a ustedes como agencia como franquicias o como agencias de viajes también les ayuda ella trabaja por honorarios y llegamos al acuerdo de una tarifa especial en la cual ella nos va a poder apoyar a generar este proceso pero sí también se les va guiando de la mano se les entrega el contacto de la gestora para que les pueda ir solicitando todos y cada uno de los documentos que se requieren para poder realizar este proceso y este es aparte del curso de la franquicia sí es correcto el trámite es completamente gratis el trámite se puede realizar por internet no hay ningún problema pero sí requiere una serie de citas que es lo que nuestra gestora realiza o se encarga de gestionar para que precisamente tú ya no tengas nada de qué preocuparte y te llegue tu certificado de RNP hasta tu correo nada más ya para cerrar dime yo entiendo que pagas la franquicia por meses sin interés por ejemplo ustedes generan la página ustedes dan el nombre de la agencia de viajes no sé cómo qué nombre asignan se te enseña a poder perdóname lo último casi no te lo escuché si si ustedes asignan el nombre de la agencia de viajes o somos una sucursal de ustedes ahí no queda si son una sucursal de nosotros porque somos una franquicia pero tienes la posibilidad de que tú elijas el nombre o sea lo que nosotros queremos es que ustedes generen una marca propia obviamente y bueno les reitero si es importante colocar el bifraveo en el logotipo para que ustedes sepan nosotros les vamos a dar una serie de consejos a tomar para poder elegir el nombre de su franquicia todo esto ya se entrega en el centro de capacitación y con los módulos correspondientes para que puedan uno validar que sea un nombre disponible que esté en internet porque estamos de acuerdo que no pueden haber dos páginas iguales en internet y pues gestionar precisamente este tema de tu nombre una vez que el nombre se encuentre disponible si es así se genera ya todo el proceso de compra y de venta algo que mencionaba por ahí es que entregamos ya el dominio y el hosting el dominio es el nombre de su franquicia y el hosting es el almacenamiento para que un almacenamiento es donde van a cargar todas las promociones que ustedes quieran tener en su página cuando cada uno se dé alta los proveedores si es que llegan a querer formar parte de franquicia se dé de alta con cada uno de los proveedores les van a comenzar a llegar todos los promocionales por parte de los operadores estas promociones vamos a hacer un ejemplo en mes de julio ustedes se van de alta con los proveedores y les comienzan a llegar todos los promocionales de los beneficios que van a tener ahora para agosto todos los tours que van a ver todas las salidas que van a tener y ustedes toda esta información la pueden colocar en sus páginas para que un ejemplo yo Dani entre y diga ah mira davidporelmundo.com tiene tours ahora en agosto para no sé se me ocurre el santuario de las luciérnagas para la ruta del vino y el queso entonces todas estas promociones ustedes ya las van a tener de la mano para que puedan hacer uso de ellas y puedan vender el producto no sé si respondí a tu pregunta sí ya quedó más claro es que te iba a comentar porque me metí en la página y chequeé las primeras páginas que tienen ahí registradas en su sitio de ustedes y me hizo ruido un poco que no tuvieran cargado después de seleccionar la fecha el destino no tienes cargado o no tienen cargado estas cinco páginas las primeras el hotel entonces dije ¿por qué no se cargaba el hotel del destino? ok en este caso cada plataforma o cada agencia que nosotros entregamos una vez que se entregan son totalmente responsables de lo que comparten o lo que tienen cargados en sus páginas esto es muy importante porque también hay algunos franquiciatarios que pues simplemente no quieren seguir alimentando su página web y pues es muy respetable si a algunos les funciona más el tema de un trato directo con el cliente o el trato de estar vendiendo por la página no hay ningún problema pero una vez que nosotros entregamos la agencia o la página web son ustedes quienes se encargan de seguir gestionando seguir alimentando la página con promociones con servicios o con algunas actividades ¿vale? ok ok va que va muy bien no sé ya no veo ninguna otra duda entonces pues damos por finalizada la sesión del día de hoy el día de mañana vamos a tener otra sesión los invito a que participen a que nos acompañen y bueno mi nombre es Dani Huerta por ahí ya nos hicieron favor los chicos del staff de dejarnos todos los contactos para que precisamente si llegaron y no tienen algún asesor y les interesa puedan contactarnos y a lo mejor poder realizar una plática un poco más cercana si es que cuentan con alguna duda o tienen algún tema en específico a tratar y yo no sé si tengas ya algunas palabritas para poder finalizar y dar como concluida el evento pues nada más pues estamos a sus órdenes cualquier duda pues no hay que llamarnos si tienen alguna duda por lo específica que sea o la que ustedes piensan que no vale la pena la verdad es que estamos a sus órdenes sin ningún problema y estamos para que ustedes puedan encontrar su negocio pues puedan adquirir sus necesidades perfectísima muchísimas gracias quedamos a la espera de ustedes y nos vemos el día de mañana hasta luego muchísimas gracias que pasen buena noche hasta luego igualmente gracias bye